Ah guacho no Se pico todo Acá estamos los de Argentina Se viene el torneo de youtubers De streamers Hay futbolistas Ese soy yo Se viene el mejor torneo de la historia Si no hagan las estrategias yo no entiendo nada Yo voy de nazi Así como que vamos todos Se pico todo gente hoy Hoy es el torneo Les muestro el setup Este mouse, este teclado, esta máquina Ya tenemos todo listo Esta cámara la voy a cambiar Acá la fundita de Messi Siempre con protección chicos por las dudas Y un Pedrito al lado No empezaba el baile Lo tiraba y se acababa Corta Campeando un toque ahí Amigo hacemos una configuración rápido para esto Suprimir, cerras la computadora La apagas Era el peor Te voy a hacer construir las paredes Las escaleras y nada mas Este se pone o este se pone Pedrito B.M. Arquitecto Recibido y con 4 títulos Y un doctorado Doble titulación Un doctorado A Los Ángeles ¿Por qué en Los Ángeles? ¿Por qué no fuiste a Los Ángeles? Fui a Harvard Mejor que la Copa América 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 Hoy gana nuestro team Este me mata hoy Este me mata hoy Team Argentina Esta es la squad que va a ganar Acordate Colta Fernan no me mate No te prometo nada Pero si te encuentro No te mato Yo tampoco Si lo voy a matar Hoy se pierde ¿Qué lugar vas a quedar? 98 96 ¿Quién morirá primero? Increíble esto gente Hoy se pica Fuerte fuerte Le digo eh Suerte ¿Vos sos Pedrito? Yo soy Pedrito Guacho te dan 1000 euros por matar al Rubius Hay que matarlo Hay que acribillarlo Vamos eh Vamos por el Están listos Se viene Torneo de los 100 youtubers La bienvenida a todos amigos y amigas Estamos en el torneo de Fortnite De todos, todos, todos los youtubers Ahora se viene el juego La partida Esta es mi vista tipo De acá veo todo Que bien que se viste Robley Por Dios Se pica todo acá Acá está mi squad Pedrito Están todos ahí gente No les puedo explicar lo que me estoy mirando chicos Ahora tengo un coso en el codo Esto Apoyar el codo Para jugar con esta boludez Me mata Bueno Empezó la partida A ver Yo siempre me tiro a este lugar Y acá creo que no se va a tirar nadie Así que voy Se tiró todo el mundo acá Me quiero matar Se tiró todo el universo acá No, 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 no No, 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 no Alguien se tiró acá Me voy acá Me voy acá y me voy lejos Lejos, lejos No, 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 no Este se tiró por acá O sea que yo tengo que ir por acá Pero por acá no se tira nadie, no No, man Man, se tiró un chabón ahí Arranco acá Y se viene el momento campero A ver Yo soy malardo Porque yo soy malardo Así que si no campeo La voy a tener muy complicada Muy, muy, muy complicada Así que ya saben Ah, no, pero igual no voy a campear Ah, re que sí Bueno, no Me voy a tratar de cuidar lo más posible Y nada, eso Conseguir armas Lo primero y principal es conseguir armas Así que bueno, ahí Botiquín, listo Ya está No me va a servir de nada Porque me va a meter tres tiros al toque Listo Vamos sacando esto A ver Arrancamos bien Caímos en un buen lugar Arre que no Porque no hay ni un cofre acá Uy, la coña de su madre Uy, lo voy a buscar este hijo de mil Lo voy a buscar Soy la primera kill Olvidate Soy la primera a morir 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 No, no, no No, no Tarda mucho Me mató Mangel Mangel Hijo de ¿Por qué Mangel? ¿Por qué? No Bueno Acabo de morir a mano de Mangel Qué hijo de ¿Te imaginas que mataba a Mangel la primera guacho? No, no Tremendo Amigo Amigo Fui de los primeros en morir Me mató Mangel Amigo Pensé que éramos amigos Amor por Mangel Hace como 10 años que lo miró Y me mató él Tremendo esto Me quiero morir Bien Mangel Bien ahí amigo Le di la partida Mangel Ya fue No macho Me mató Mangel Le quiero morir El destino El destino No se encontró Mataron a Rubius boludo Josemi mató a Rubius Se ganó mil dólares Mil euros Mangel mató a Dolla Tremendo Clave el Mangel Ahí va Construye Lo tiene en mano a mano Quedan cara a cara Le pone la pared Y ahí está Lo mató Ahí está el anónimo ¿Quién es el anónimo? Tremendo ¿Es Lolito? Sí, es Lolito Fuerte Ahí va Lo tiene de arriba Va subiendo Lo quieren buscar Sigue construyendo Se cierra señores Cada vez se cierra más La tormenta Esto es impresionante Se tira Lolito Lo ve ahí abajo Se le cierra la tormenta Cada vez se cierra más Van a quedar ahí Se van a empezar a morir los dos Increíble como se cierra Lolito que se tira Queda en la final Lolito Señoras, señores Es la final Es la final Ahí van Se va a morir ¿Quién se va a morir? Esa es la pregunta Empiezan a romper todo ahí Se picó, se picó, se picó Y ganó Lolito Y ganó Lolito Ganó Lolito Ganó Lolito, macho Y ven ahí Lolito, amigo Nadie se llevó los mil euros que valía su cabeza Pero se vienen tres partidas más Con ustedes, mi asesino ¿Por qué me mataste? Pensé que eramos amigos El primero, eh El primero, eh El primero Es que tú me dijiste ¿Te haría que ir? Sí Que te barro Sí, vos me dijiste que iba a ser el primero en matarme Sí ¿Lo dije? Sí Cumpliendo Cumpliendo siempre Pero yo pensé que me ibas a ver Igual yo te dejé para que tengas la primera kilpa Que no te vas a ver No te habías que ver Porque se me está igual Te he dicho, vos te has volado Me saludaste Pero me hubieras saludado con un palazo un poco más de otro lado Ah, está bien, está guay Si, para vos Me agarró que ha llegado tú Pero bueno Que man Se picó todo, gente Amigo, acabo de llegar al baño del evento Huele muy bien este baño O sea, este baño es hermoso Miren lo que es Tipo ¿No les da ganas de hacer piso en este baño? Para las mujeres Que no sepan como son los baños de hombres Son así ¿Por qué mostraba eso? Pedrito a mi me hizo una joda en su canal Y ahora lo vamos a asustar también La concha de tu madre, boludo Es muy tryhard, boludo Se asusta con lag, es muy tryhard De hecho, yo tengo ganas de llevarme una de esas piñatas Yo agarro así ¿Qué pueden decir? Me agarro así, me lo robo Bueno, esta es mi segunda partida En la cual no se me grabó lamentablemente el audio Me quería matar Pero bueno, porque aprendí sin querer el botón del micrófono, viste Para silenciar Me quería tirar a un lado y veía gente Me quería tirar al otro Y veía uno que no solo eso Sino que agarró un arma y me empezó a disparar Entonces digo, no, 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 no Vamos a esquivarlo Y digo, chau Acá fui Tipo, miren donde caí en el medio de la nada Digo, bueno, esta casita tiene que ser mi salvación Igual viste que a veces las casitas te pueden servir Ah, re que no, tipo, ya está Me quedo acá, cierro Tuqui Y campeo fuerte Pero no, no podía campear nada más O sí Entonces, bueno, digo, bueno Hay que agarrar un par de materiales Miro acá Digo, no hay nadie Listo, cierro Y empiezo a agarrar un poco de materiales Pero no podía quedarme ahí Tendría que buscar un cofre, un arma, algo Porque si no estaba regalado Bueno, no me di cuenta Pero tenía un arma O sea, no me di cuenta Rara Y ahí veo a este con la tarjeta roja ¿Qué me saca la tarjeta roja animal? Pa, 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 pa Sale corriendo, no tiene arma Le disparo Le emboco Cuando quiere saltar Espero a que baje y lo tiro Maté a Jablillo increíble Maté una kill, amigo Hice una kill, no lo podía creer La verdad era insólito Vamos, vamos Bueno, ahora me cierro de vuelta Y me quedo acá toda la partida No, mentira Tendría que salir Y está muy jugado Porque había uno que me había disparado de allá arriba Y acá no hay nadie O sea, estoy bien en el borde Encima miro el mapa Y mirá todo lo que tengo que cruzar Estoy re jodido En dos minutos Se viene la tormenta Tendría que ir para allá Mira, hay dos cofres ahí, chabón Tenía que ir a buscar esos dos cofres Pero se me complicaba Estaba muy regalado Por eso iba preparando Pongo un poco de paredes Pero digo, bueno, ya fue Me agacho Y empiezo a buscar cofres A ver, bien Ahí, bien Un ametrallador así de estas grandotas Y no había mucho más Pero había otro cofre ahí A ver, que no haya nadie por acá Despacito, despacito Y agarramos este otro cofre Me cubro bien Y bien Lanzacuetos Sí, lanzagranadas Perfecto Bueno, ya está A ver, me tomo este ahí Un toquecito Primero me fulto acá Tomo esto Dos segunditos, listo Y agarro de nuevo la ametralladora La minigun Bueno, estamos listos A ver, vamos subiendo Increíble esta partida Bueno, ya maté a uno Yo, la verdad Ya es más de lo que esperaba O sea, yo ya estoy satisfecho Con esta partida Estoy re contento, man A ver, espero que no... Uh, sí, hay uno ahí Lo viste, lo viste Vamos a tirar A ver, vamos a esperar Vamos a correrle Vamos a buscarlo Porque a ver, si está corriendo Es porque no debe tener mucho A ver, vamos a tirarle A ver, pum Ahí, pum Vamos a matarlo, vamos a matarlo Lo vamos a darle, pum Ahí está Ay, no le da, por Dios Tengo que enfocar No, 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 para, para Que me va a empezar a tirar A ver, está... ¿Dónde se fue? ¿Dónde se metió debajo? ¿Ahí? ¿O está acá? ¿Me va a arrullar por algún lado? No, 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 a ver Vamos a buscar abajo A ver, ahí, ahí está Ay, no, guacho No le doy ni una Se empieza a cubrir, pero no Tengo que darle con esta A ver, vamos a romperle todo el rancho Vamos de nada, amigo Ahí está, ahí, 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 ahí Sí, 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 sí Ay, me quedé ahí Dale, 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 dale Última, 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 última Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mate a Natsuki, guacho! ¡Mate a Natsuki Cell! Perdón, Natsuki A ver, vamos a bajar ¡Ojo! ¡Uy! Uy, me quedé sin materiales Bueno, bueno, vamos a tener que bajar ahí A lo cavernícola Mate a Natsuki Bueno, yo sé, Natsuki Que vos sos chica Que vos sos muy buena Pero Eso no significa que voy a ir más despacio Nada, te mando un abrazo, Natsuki Bueno, a ver Tengo materiales No tenías nada, eh, guacha Me recabió Pero bueno Ya mate a dos, loco No lo puedo creer Es como lo más grande que conseguí en mi vida Ya se viene la tormenta en 20 segundos Así que vamos a agarrar un poco de madera Y vamos a emprender nuestro camino La verdad, la mejor partida de la historia Perdón que lo estoy relatando así un poco tarde O sea, no lo estoy relatando en tiempo real Pero bueno, desactivé el micrófono Y fue lo que pasó Ahora hay que correr en el lado de la tormenta Es lo único que nos queda Increíble, mate a dos O sea, jugué dos partidas Morí dos veces Y mate a dos Yo creo que estoy re bien con eso Bueno, se viene la tormenta, chicos Ya arrancó la tormenta O sea, tengo que correr Porque si no me llevo a encontrar alguno Uy, uy, uy Ojo, eh, que por acá Me parece que murió alguien A ver, ahí tenés uno Que lo parió, che A ver, vamos a buscar Vamos a tratar de conseguir esos objetos El tema es que Estoy tan abierto O sea, hay tanto espacio a mi alrededor Que tengo que mirar para todos lados Porque puede haber un montón de gente Esperándome Acá murió uno Y tengo miedo de que haya otro cerca A ver, cambiamos esta arma Vendajes Un poco de vendaje Vamos a reemplazarla por esta Uy, se complica mucho, chicos Esta no, no la quiero Bueno, por acá debería haber alguien Pero no veo a nadie Ay, me asusté con ese ruido Bueno, a ver Vamos yendo por acá No, vamos a seguir el camino Vamos a tratar de evitar la tormenta Lo más posible Dios Se complica No veo a nadie encima Está muy complicado Vamos a pasar por acá Tengo miedo de que me aparezca uno de la nada Por eso miro para todos lados A ver, vamos a seguir derecho ¿Debería subir por estos cosos que huelan? Me parece que no Creo que lo mejor es ir por abajo Seguir el camino de la tormenta O sea, para evitarla Y a ver Esto es una zona muy abierta Encima estoy muy expuesto a todo lo que es las balas Pero vale Ya estoy, ya estoy Vale, ya se me pegó el acento de Madrid Estar un toque en Madrid acá Y ya se me pegan todos los acentos Bueno, a ver Vamos pasando por acá Tengo que tener mucho cuidado chicos Muchísimo cuidado Porque encima veo gente Y digo No, no Por acá no A ver Vamos pasando por acá Acá no hay nada encima Acá debe haber vivido alguien Bueno, seguimos con nuestro camino Atención que ya llevamos dos kills Mirá, tengo toda la vida encima Qué épico esto Bueno, a ver Ahí veo armas Y debe haber alguno por acá Ojo Ojo Ojito por ahí Cuidado que ahí hay uno A ver Lo tengo de lejos No me vio O sí, sí, me vio, me vio Me vio, me vio, me curó Aguantá Mirá, eh Quién soy, Lolito, guacho A ver, le disparo acá Le saco un toque de vida Ahí Hay que apuntar Bien, le saqué bastante A ver, rompemos todo Ahí, sí, 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 sí Ay, me quedé sin, me quedé sin Curite, curite, curite Bien, bien, bien Bueno, estoy bien Estoy tryhardeándolo un poco, amigo Estoy re tryhard, no lo puedo creer A ver Igual estoy yo re tranqui Bueno, la pifida Ya está, ya la lié Ay, soy tonto Bueno, me agarró la tormenta Ahora hay que correr Espero que este no me quiera enganchar por acá Bueno, me corro acá por abajo A ver Cofre ¿Qué tengo acá? No, no hay mucho Vamos a seguir, vamos a seguir Este pibe me va a querer agarrar por la izquierda Así que tengo que tener cuidado por ahí Encima por acá se están matando a tiros No, la verdad Estoy complicadísimo A ver, sigo por acá No me puede agarrar la tormenta Pero ya me agarró Así que vamos a subir por acá Vamos a tratar de ir derecho Lo más que podamos Me estoy quedando sin materiales encima Me quiero morir A ver, vamos derecho por acá Veo a este, a ver Este se está disparando con uno A ver si lo puedo agarrar No me vio, ¿sabes que no me vio? Lo voy a disparar de acá No me vio, mirá No me vio, no me vio, no me vio Las bolas no me vio, capaz Ay, 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 ay No, me cerró Me cerré, me cerré, soy tonto No, no, no No me puedo agarrar Ay, ay, no Guacho, no me podía mover No me podía ni girar No me podía ni girar Toca gaitas, me mató Bueno, maté a dos Morí dos veces La verdad que está bastante bien Está parejo, eh Está parejo, está parejo ¿Qué se siente morir a mano de Lolito? Creo que es de las mejores experiencias que vi en mi vida Te entregaría el Horto de nuevo ¡Los! Yo mate a dos, guacho A dos No lo puedo creer La verdad que esta partida fue mejor más de lo que esperaba O sea, morí dos veces en las dos partidas Y mate a dos personas O sea que por ahora estoy balanceado Pero, Dios, necesito matar más gente Se re sacaba, loco Vamos, vamos, vamos Vamos por más, guacho Vamos por más Hola Fran, saludos a Youtube Y a editar perro Mirá, mirá, mirá Bueno amigos, sigan en el canal Porque en un ratito se viene el video de las Squads